¿Qué tal amigos? Muy buenos días a todos. Este es el tercer vídeo que vamos a emitir en todos nuestros medios respecto del destrozo que están ocasionando en el Parque Nacional del Teide. Ayer, en el programa de Canarias al caer la tarde, emitíamos unas declaraciones y antetaller también de la presidente del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, hablando sobre el tren de Tenerife. Se le llenaba la boca a la presidente del Cabildo de Tenerife diciendo que Tenerife, 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 la belleza de Tenerife, lo mejor para los ciudadanos de Tenerife, para el turismo que visita Tenerife, el cuidado de la isla de Tenerife, eso se repite en todas las islas y por todos los políticos, en todas las instituciones y resulta que después se toman medidas como las que van a ver en este tercer vídeo respecto de la cancaburrada que han hecho en el Parque Nacional del Teide, que no hay por dónde cogerlo. Lo que van a ver no tiene justificación de ningún tipo, de ningún tipo, ni para regenerar la zona, ni para cuidar, no tiene justificación de ningún tipo y mucho me temo que lo que van a ver ahora tenga que ver o esté en relación con lo que dicen que es. Nada que ver. Es un destrozo del Parque Nacional del Teide que tienen que corregir de inmediato, de inmediato, porque la casta política de Canarias hace este tipo de cosas y lo oculta después con declaraciones grandes y elocuentes sobre las bellezas paradisiacas de nuestro archipiélago. Son falsos, son mentirosos y el resultado de esa falsedad y esas mentiras son obras como esta que destrozan el Parque Nacional del Teide, que destrozan Tenerife, que destrozan Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Observen el Teide, patrimonio de la humanidad. Sendero Corral del Niño. Esto es lo que te vas a encontrar a dos kilómetros de donde empieza este maravilloso sendero, vallados y alambradas sin control. Esta zona resultó afectada, en parte, solo en parte, por el incendio del verano del año pasado, del 2023. De hecho, se pueden ver bastantes zonas verdes, aunque nunca ha sido una zona de mucha vegetación. El problema que nos encontramos ahora aquí no son las plantas chamuscadas, que ahora mismo casi ni se notan porque el terreno se ha ido recuperando poco a poco. El problemón que nos encontramos es que alguien decidió convertir esta zona, dentro de un parque nacional, en una escombrera. La solución que se ha buscado a esta zona, semi-afectada por el fuego, ha sido llenarla de kilómetros de alambrada, de dos metros de altura, en todas direcciones y sin control, con la excusa de que van a repoblar, y entonces hay que proteger a las plantas. Oiga, aunque esa fuera la intención, es una decisión completamente desacertada, porque es tremendamente perjudicial, porque un atentado ecológico de esta magnitud no puede tener justificación de ninguna de las maneras. Esto es una salvajada. ¿Por qué no decidieron hacerlo como se ha hecho siempre? ¿Cultivar las plantas en viveros y cuando estuvieran granditas trasplantarla? Aunque saben, la mejor opción siempre suele ser dejar que la naturaleza se regenere sola con las plantas que sobrevivan, y con las semillas que luego se vayan esparciendo, la zona se repoblará solita, como ha ocurrido de toda la vida. Y suponiendo que no volvieran a salir, ¿no pasa nada? El parque nacional está lleno de zonas sin vegetación, y sin embargo de una enorme belleza. Tierras rojas, blancas, grises, negras. Un espectáculo impresionante de geología y color. Pero quiero insistir, el verdadero problema que existe ahora en la zona son los vallados que metieron. Tú mira este paisaje, y lo que sobra ahí, y lo que es visualmente un crimen, son los kilómetros cuadrados de metal. Es terrorífico y antinatural. Invito a que se acerquen a estas alambradas, y experimenten lo que es una sensación de ansiedad, de devastación, de cárcel, de masacre a la naturaleza, de abuso de poder, de lo que es hacer las cosas súper mal, de destrozo con mayúscula. Ahí eso sobra, está de más, solo perjudica. Es una aberración, y cualquiera lo puede ver, y comprobar por sí mismo. Si no estuvieran esos vallados, se vería casi casi un paisaje normal, porque se ha ido autorregenerando en estos meses. Les pregunto, a los que están viendo estas imágenes, ¿alguno de ustedes puede imaginarse algún ave, no sé, un alcaudón real, un herrerillo, volando entre estas alambradas? Es un grave peligro para las aves, pero si no hace falta hacer ningún premio Nobel para verlo. Miren, administrativamente y en apariencia, estos hechos presentan varias carencias. Desde principios de este año, cuando metieron la excavadora araña, campo a través, para hacer la zanja, solicitamos que nos dijeran quiénes habían autorizado este destrozo. Nombre de responsable, estudio de impacto medioambiental, fecha de proyecto, presupuesto, porque en el lugar no había ningún cartel informativo, pues todavía seguimos esperando sentados a que nos respondan. Pero quiero insistir, al margen de estas carencias burocráticas, lo grave en sí es que estos hechos han ocasionado un enorme perjuicio y ningún beneficio. Por favor, solucionenlo. ¿Que se han equivocado y han metido la pata porque esa obra o lo que sea no pinta nada ahí? Pues no pasa nada. ¿Se puede corregir retirando todo ese material? ¿Lo pusieron súper rápido? Pues sean igual de rápidos quitándolo. Por favor, escúchenlo. Pedimos que retiren esas alambradas porque perjudican en todos los sentidos a nuestro Parque Nacional del Teide. Un abrazo a todos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.